¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. En varias ocasiones, desde el inicio de la pandemia de COVID-19, hemos hablado de las terapias con anticuerpos. La idea es la de tomar anticuerpos de personas que se han recuperado de la infección, cuyo sistema inmune supo cómo construir este tipo peculiar de proteínas, los anticuerpos, que se le pegan de manera muy específica a proteínas que solamente tiene SARS-CoV-2. Y bueno, pues toma usted sangre de una persona que se acaba de recuperar, la purifica, separa los anticuerpos. Entre ellos va a encontrar, hay anticuerpos contra un montón de cosas en la sangre de una persona normal. A lo largo de nuestra vida, la parte adaptativa de nuestro sistema inmune aprende a adaptarse a los agentes infecciosos que entran a nuestro cuerpo. Aprende a fabricar anticuerpos, a fabricar proteínas que se le pegan a proteínas que nada más existan en los agentes infecciosos. Con las vacunas nosotros entrenamos a nuestro cuerpo a fabricar anticuerpos ideales para detener a la bacteria de la difteria, por ejemplo, antes que la bacteria tenga la oportunidad de hacernos daño. Pero a final de cuentas, el efecto final es el mismo. Cuando el cuerpo se expone a un agente infeccioso y sobrevive, o se expone a una vacuna correctamente construida, aprende a fabricar anticuerpos. Bueno, una persona que se recupera de COVID-19 tiene anticuerpos anti-SARS-CoV-2. Toma usted sangre de esa persona, la purifica, aísla los anticuerpos apropiados y se los inyecta a un enfermo con la idea de que esos anticuerpos bloqueen la acción del virus. El sistema inmune de un enfermo que está empezando a deteriorarse, probablemente, esa era la teoría, no sabe cómo enfrentar a COVID-19. Entonces, le da usted una ayudadita con anticuerpos que fueron fabricados por personas que sí lograron combatir exitosamente la infección. Los anticuerpos circulan por la sangre, bloquean a los virus que encuentran en su camino y el resultado final debería ser el mismo. La persona enferma se recupera. Lo que hemos aprendido a lo largo de esta pandemia es que el verdadero daño que genera COVID-19 en los casos graves parece que tiene que ver más con el sistema inmune que con el virus. El virus generalmente se elimina quizá unos 10 días después de que comenzaron los síntomas fuertes. Bueno, después que comenzaron los síntomas, punto. Así que lo que viene después generalmente es consecuencia de la sobrereacción del sistema inmune. Y es por eso que las primeras terapias con anticuerpos no funcionaron bien. Se les daban anticuerpos a pacientes graves, se les daban herramientas para bloquear virus a los pacientes graves cuando el sistema inmune de esas personas ya había vencido al virus. Es prácticamente todo mundo destruye al virus. El sistema inmune de prácticamente toda la gente, las que se enferman gravemente y los que son asintomáticos y los que tienen enfermedad leve, el sistema inmune de prácticamente todo mundo puede perfectamente contra COVID-19. no debe, pero a veces no puede eliminarlo a tiempo antes que se inicien los síntomas más graves. Esto también lo hemos aprendido a lo largo de este año. Y bueno, en el mundo de la... a veces en el mundo de la política, de la administración, eso lo ve mucho usted en la forma en la que funcionan muchas empresas. Si se intenta una cosa y el intento falla, muchas veces no se vuelve a intentar una cierta idea. En el mundo de la ciencia, esto normalmente no pasa. Usted intenta algo y no funciona, pero usted tiene la idea de que ese algo puede funcionar, tarde o temprano usted o alguien más va a intentarlo de nuevo. Y si la idea es realmente buena, tarde o temprano alguien va a tener éxito. Para hacerle corta la historia, en la actualidad ya existen algunas terapias de anticuerpos que son muy escasas y muy caras, que efectivamente parecen reducir en mucho la posibilidad de que un paciente se deteriore, un paciente que está comenzando con síntomas, se deteriore mucho y desarrolle una enfermedad grave. También existen distintos mecanismos para conseguir esto. Hemos hablado de los famosos cócteles de anticuerpos. El último estudio al respecto, que acaba de ser publicado en una de las revistas de mayor prestigio en el mundo de la medicina de investigación, viene a darle todavía más fuerza a esta técnica. La idea básica es que si usted da terapia de anticuerpos cuando comienzan los síntomas, debería usted cortar en la mayoría de los casos con la infección. Eso lo puede usted saber tomando muestras de sangre y midiendo la concentración de virus en la sangre, lo que se llama la carga viral. Es un concepto del que hemos hablado en muchas ocasiones. Y otra forma, un poco más pedestre, pero a final de cuentas más importante, consiste en medir la calidad del estado del paciente. Si tiene usted un montón de pacientes que empiezan con síntomas y que ya ingresaron al hospital y atiende a las estadísticas, usted sabe que un X porcentaje de esa gente se va a enfermar gravemente. Bueno, toma usted un grupo grande de pacientes que estén entrando al mismo hospital en el que usted obtuvo esas estadísticas y con permiso de ellos hace un estudio doble ciego de los que hemos platicado. A todo mundo usted le va a inyectar algo. Los frasquitos en donde está el material que va a inyectarse se ven iguales. A algunas personas les va a inyectar una mezcla de anticuerpos que sabe usted que bloquean a SARS-CoV-2 y a otro les va a inyectar usted alguna otra cosa que sea completamente neutra. Si usted ve que en el grupo de personas que recibieron agüita sin medicina, el famoso placebo, el porcentaje de personas que se deteriora es el mismo que en circunstancias normales, usted sabe que su experimento está bien encaminado. Si usted ve que el otro grupo de personas que sin saberlo ellas ni las personas que aplicaron el medicamento recibieron la terapia de anticuerpos avanzada y estas personas en general enferman mucho menos o los síntomas les duran menos tiempo y nunca se vuelven graves o casi nunca se vuelven graves, entonces ya sabe usted que ya le pego al bordo. No necesita ninguna tecnología más avanzada para saber que su terapia de anticuerpos sí funciona. Bueno, el estudio está publicado, ya se imaginará usted, por eso vamos a platicar de él, y se han hecho muchos estudios de terapias con anticuerpos a lo largo de este año. Este tiene en particular un aspecto especialmente interesante y es que estos anticuerpos se están dando cuando muchos 72 horas después del inicio de los síntomas suaves se le dan esta mezcla de anticuerpos a pacientes, principalmente pacientes adultos, de preferencia pacientes mayores. El resultado es bastante interesante, si no, no platicaríamos de él, de él va a gorda. De hecho, los resultados fueron en cierto sentido demasiado buenos. Se tomó un grupo de 160 pacientes y se buscó medir el progreso de la enfermedad con datos que pueden ser capturados fácilmente por el personal de un hospital. Se define que la enfermedad comienza a ser severa cuando la persona está respirando con un ritmo de 30 ciclos por minuto 30 respiraciones por minuto. Esto es superior a lo normal. Eso generalmente es síntoma de que la persona no está tomando suficiente oxígeno y su cuerpo reacciona obligando a esa persona a respirar con más frecuencia y con mayor profundidad. Entonces, usted define que está empezando la enfermedad severa cuando tiene usted 30 ciclos de respiración por minuto o más un índice de saturación de oxígeno de menos del 93% mientras que el paciente está respirando aire normal, aire ambiental, sin ayuda de oxígeno. Si usted tiene cualquiera de esos dos síntomas y ya está usted catalogado como paciente de COVID-19, significa que está entrando en la fase severa de la enfermedad. De acuerdo con el criterio clínico de estos investigadores. No todos los laboratorios, no todos los hospitales, no todos los grupos usan exactamente los mismos criterios, pero se parecen mucho. Entonces, para este estudio se dijo, mira, cualquier persona que esté respirando 30 veces por minuto o más o tenga una saturación de oxígeno de menos del 93% cuando está respirando aire normal sin ayuda de oxígeno, la vamos a considerar como paciente severo. Entonces, se toma 160 pacientes, se divide este grupo en dos. En el grupo de pacientes que no recibieron el medicamento, que recibieron el placebo, estamos hablando de dos grupos de 80 pacientes, uno que recibió placebo, otro que recibió este cóctel de anticuerpos. Bueno, pues, en el grupo que recibió el puro placebo, 25 de 80 pacientes desarrollaron la enfermedad severa, es el 31%. En el grupo que recibió este cóctel de anticuerpos, 72 horas después de haber, cuando mucho 72 horas después de haberse iniciado los síntomas, solamente enfermaron seriamente 13 de 80 pacientes, es el 16%, significa que la incidencia de la enfermedad grave se redujo casi exactamente a la mitad. El 31% de los pacientes que recibían placebo enfermaban gravemente. Con la terapia de anticuerpos administrada, antes de las 72 horas del inicio de los síntomas, solo el 16%. Este es un número realmente muy bueno. Sería ideal que todos los pacientes que reciben el cóctel de anticuerpos no desarrollen la enfermedad grave. Pero bueno, no todos los cuerpos son iguales, no todo el mundo tiene la misma suerte. Y más importante aún, no entendemos lo suficientemente bien el comportamiento de nuestro cuerpo como para saber por qué algunas personas que reciben el cóctel de anticuerpos de todas maneras desarrollan la enfermedad grave. Esto podría tener que ver con el funcionamiento de su sistema inmune. Habría que hacer más estudios. Pero este estudio de ranking es muy bueno. Oiga, algo que reduzca a la mitad el desarrollo de casos severos de COVID-19 de personas recién hospitalizadas, esa es una notición para todos los hospitales del mundo. Ahora, estos anticuerpos, en realidad una mezcla grande de anticuerpos, de momento no se puede fabricar así fácilmente en grandes cantidades, no es algo que puede usted embotellar en grandes cantidades, pero en muchos hospitales pueden desarrollar su propia terapia de anticuerpos. Es decir, en muchos hospitales puede implantarse un mecanismo que invite a las personas que se han recuperado de COVID-19 y que estén en condiciones de hacerlo a donar sangre. Con un pequeño laboratorio se pueden aislar anticuerpos de estas personas y fabricar paquetes para ser inyectados vía intravenosa en la gente que está ingresando en el mismo hospital. No es necesario esperar a que una compañía farmacéutica se ponga a fabricar estos paquetes y comiense a distribuirlos en todo el mundo, sino que lo que se necesita es, sobre todo en hospitales medianos y grandes, establecer un protocolo y apoyarlo con una buena cantidad de dinero. Es ahí lo de la cosa. Luego se pone difícil siempre con el mundo de la ciencia. Para que pueda cada hospital tener un pequeño laboratorio de producción de cocteles de anticuerpos a partir de los pacientes que se recuperan en el mismo hospital y que están en condiciones y en voluntad de colaborar. Entonces, cada hospital se puede convertir en su propio proveedor de los anticuerpos que necesita para tratar a los pacientes nuevos y esta es otra noticia muy buena. Muchas de las mejores noticias que le hemos presentado a lo largo de la pandemia involucran descubrimientos que tienen que ser explotados en grandes fábricas especiales difíciles de implantar difíciles de controlar y los productos deben ser transportados desde la fábrica hasta el lugar en donde se consumen como las vacunas. En este caso, no. Y existen otros detallitos con respecto a las terapias de anticuerpos. Digo, eso hace muy atractiva la terapia con anticuerpos. Cada hospital puede en principio volverse su propio proveedor. No es una cosa fácil, requiere del establecimiento de un área limpia, equipo nuevo y de buena calidad, gente que sepa operarlo, un protocolo de trabajo. Es un trabajo bastante complicado, pero se puede. Y esto significa, además, que una vez que aprendamos a hacer esto, la próxima vez que aparezca alguna enfermedad de este tipo, ya tendríamos implantado un mecanismo que funciona en todos los hospitales y que permite fabricar grandes cantidades de suero cargado con anticuerpos contra cualquier enfermedad que pueda aparecer. Es decir, que lo que vamos a aprender ahora lo podemos aplicar en el futuro con mayor agilidad y con eso se salvan muchas más vidas, se reduce mucho el impacto de las nuevas enfermedades que pudieran aparecer en el futuro, etc. Son buenas noticias, pero me falta contarle algo más. Existen varios trabajos, algunos de ellos que acaban de ser publicados en varias, hay un conjunto de institutos en los Estados Unidos que se dedican a investigar aspectos diferentes relacionados con la salud, que si las enfermedades infecciosas, que si las enfermedades degenerativas, etc. El conjunto de estas organizaciones se conoce como Institutos Nacionales de Salud y muchas de las notas que le hemos presentado a lo largo de la pandemia están asociadas con el trabajo de algunos de los institutos nacionales de salud de los Estados Unidos. En colaboración con instituciones de investigación en otras partes del mundo. De hecho, este artículo que le estamos mencionando involucra, entre otras cosas, la colaboración de organizaciones como algunas fundaciones privadas y organizaciones que tienen que ver con algunos países de habla hispana, además de los Institutos Nacionales de Salud. Bueno, la primera idea espero que haya quedado clara. Ya sabemos cómo, por qué fallaban las terapias de anticuerpos que comenzaron a darse al principio de la pandemia y a mediados de la pandemia. Hay que aplicar esas terapias antes de tiempo, no cuando la enfermedad ya se declaró, sino antes que la enfermedad se vuelva seria, de preferencia unas 72 horas después de la aparición de los síntomas ligeros. Esto, desde luego, implica un trabajo logístico brutal, es necesario clasificar a la gente que está desarrollando los síntomas ligeros, la que tenga mayor probabilidad de desarrollar síntomas graves, gente mayor, gente con algún problema tipo diabetes, obesidad, etcétera, etcétera, a ese tipo de gente se le debe administrar con preferencia esta terapia. En el momento en el que tenga síntomas leves y usted tiene más de tantos años de edad o tiene estas condiciones, acude inmediatamente al hospital más cercano en donde se le aplicará esto. La logística de todo eso desde luego es compleja, pero bueno, es una buena noticia. Creíamos que no servían las terapias de anticuerpos hasta hace relativamente poco, ahora resulta que sí sirve, pero que no las estábamos aplicando correctamente. Pero falta un detallito más. Hay otro trabajo realizado en varias organizaciones, de hecho es una colección de trabajos sobre el mismo tema, que involucra el uso de algunas de las tecnologías más avanzadas que hay, la criomicroscopía electrónica, que involucra tomar alguna muestra de lo que usted quiera, supercongelarla de golpe con nitrógeno líquido y luego meterla en un microscopio electrónico. Las señales van a parar a una supercomputadora que analiza con gran detalle lo que dejó usted congelado. Por ejemplo, quiere ver cómo se le pegan los anticuerpos a SARS-CoV-2. Tome usted una muestra líquida que tenga SARS-CoV-2, le echa anticuerpos y la supercongela. Puede usted hacerlo medio segundo, un segundo, dos segundos, tres segundos, a intervalos de tiempo regulares. Cada una de esas muestras la mete usted en el medio supercongeladas la mete en el microscopio electrónico. Acuérdese que la temperatura de un objeto es una medida de la velocidad con la que vibran los átomos que lo componen. En el caso de una molécula los átomos vibran sin salirse realmente de sus lugares. Una molécula, por ejemplo, una molécula de proteína a temperatura ambiente se sacude como si fuera de gelatina. Vibra muy, muy rápidamente. Si usted quiere ver en detalle qué forma tiene esta molécula que le cuesta, no se puede pues, por palabras. Y eso es lo que quiere usted hacer si lo que busca es ver de qué manera se están pegando los anticuerpos contra SARS-CoV-2 para determinar qué tipo de anticuerpos son los más efectivos para pegársele a cualquier variante posible de SARS-CoV-2 incluyendo a la nueva variante inglesa súper contagiosa o a cualquier otra variante que pudiera aparecer por ahí que hay ronrunes de otras. Bueno, usted toma muestras de esas variantes de virus súper contagiosas, les pone anticuerpos anti-SARS-CoV-2, súper congela la muestra la somete a esta tecnología que involucra primero congelar la muestra a menos de 60 grados bajo cero, eso reduce mucho la vibración de las moléculas, las moléculas siguen vibrando pero mucho menos. Cuando usted ilumina con un haz de electrones que actúan como una forma de luz que permite obtener detalles ultra precisos de cosas muy chiquitas, esa es la ventaja del microscopio electrónico que permite ver detalles muy precisos de cosas súper chiquitas, detalles que no se pueden ver con luz normal. Cuando usted toma estas imágenes con microscopio electrónico las imágenes salen movidas, se están moviendo las moléculas, se están vibrando, menos de lo que lo harían a temperatura ambiente, mucho menos, pero siguen vibrando. Solo que vibran lo suficientemente lento con la suficiente suavidad como para aplicar con la ayuda de supercomputadoras una tecnología que a menor escala se utiliza en muchos teléfonos celulares modernos. Cuando usted toma fotografías o películas de lo que usted quiera con algunos celulares modernos, aunque usted esté moviendo el celular la imagen casi no vibra. Hay tecnología inteligente que sabe tomar una secuencia rápida de muchísimas imágenes que están ligeramente desfasadas una de otra porque la cámara se está moviendo y lo que hace esta tecnología es corregir este desfasamiento entre una imagen que tomó en un momento y una imagen que tomó una fracción de segundo después. Cuando usted pasa esas imágenes en secuencia se ven muy claras porque ya corregió el efecto del movimiento. Acuérdese que una película en YouTube por ejemplo una película que todos usan con un teléfono celular es en realidad una serie de imágenes fijas. Si por ejemplo la imagen de mi mano sale en una posición en un fotograma y en el siguiente fotograma sale un poquito a la derecha y en el siguiente un poquito a la izquierda cuando paso rápidamente los fotogramas la imagen de mi mano se ve borrosa. Si usted logra corregir los fotogramas logra digitalmente mover mi mano en todos los fotogramas para que todos los fotogramas coincidan mi mano parecerá no moverse y podré ver detalles que de otra manera escaparían a mi vista. Eso es metafóricamente hablando lo que se consigue con la criomicroscopía electrónica que es una tecnología que ya ha sido declarada como una de las tecnologías más importantes del mundo por algunas de las revistas científicas más importantes también una tecnología que no se había utilizado antes en ninguna pandemia utilizando esta tecnología un grupo de investigación logró ver exactamente cómo funcionan varios tipos diferentes de anticuerpos sobre la proteína de pico la proteína de pico tiene tres secciones de las que ya hemos hablado antes que se llaman dominios de unión con el receptor las moléculas de pico aunque son diminutos desde nuestra perspectiva si usted las dibuja átomo por átomo le sale un moleculón gigantesco hay tres regiones flexibles de esta proteína que son las que le permiten ligarse a las células que va a atacar esas regiones son precisamente los dominios de unión con el receptor receptor binding domains en inglés o rvd si usted encuentra un artículo científico sobre SARS-CoV-2 el término rvd se está refiriendo a esas tres esquinitas en las proteínas de pico del virus en donde están los ganchos moleculares que le permiten al virus agarrarse a las células que va atacar bueno pues estos estos ganchitos moleculares están cambiando de forma continuamente en una de esas formas están inactivos en la siguiente están activos es como una navaja que se está abriendo y cerrando una ratonera que se dispara y se vuelve a activar de nuevo lo que hacen los mejores anticuerpos detectados hasta ahora es que se le pegan a los tres rvd que tiene cada proteína de pico y los dejan bloqueados no se pueden abrir es un poco siguiendo la metáfora de la ratonera es como disparar las ratoneras e impedir que se vuelvan a cargar de nuevo entonces si usted logra hacer que se le peguen estos anticuerpos al virus el virus queda completamente desactivado ninguna de sus proteínas de pico puede engancharse a las células que va a atacar usted no ha destruido la proteína no le ha cambiado de forma simplemente ha impedido que se mueva es como tener una ratonera y ponerle pegamento epóxico en el resorte aunque el ratón pise el disparador de la ratonera el resorte no puede actuar porque está rodeado de pegamento epóxico no se dispara la ratonera bueno se sabe que algunos anticuerpos son especialmente efectivos contra SARS-CoV-2 pero no se sabe exactamente cuál era la forma de esos anticuerpos con este trabajo fue posible establecer la forma correcta que deben tener esos anticuerpos para bloquear los RBD y esto es oro molido para muchos investigadores porque gracias a los avances en biología molecular podemos diseñar cuesta trabajo o se requieren de supercomputadoras y otras cosillas más se requiere de biólogos expertos en supercomputación pero bueno afortunadamente ya existen esas personas y el asunto es que con eso es posible fabricar anticuerpos sintéticos en grandes cantidades que sabemos que van a ser perfectamente efectivos contra COVID-19 y ya sabemos cuánto tenemos que aplicarlos se lo acabo de comentar en las primeras 72 horas después del inicio de la infección entonces resulta que con este par de trabajos la terapia de anticuerpos de pronto se vuelve interesantísima a ver vamos a hacer un recuento la terapia de anticuerpos es razonablemente efectiva cuando se aplica en las primeras 72 horas después del inicio de los síntomas es una terapia que puede utilizar anticuerpos hechos a la medida basándose en la tecnología de la criomicroscopia electrónica para bloquear de manera super efectiva a las proteínas de pico de SARS-CoV-2 esto significa que la efectividad de la terapia podría ser aún mayor de lo que es en la actualidad en la actualidad reduce a la mitad el riesgo de desarrollar la enfermedad grave cuando se aplica correctamente porque se utilizan anticuerpos de varios tipos diferentes pero ahora que sabemos que hay anticuerpos que son especialmente efectivos será muy interesante ver qué pasa si se fabrica un cóctel sintético de anticuerpos super efectivos y si aplican en las primeras 72 horas después de la aparición de los síntomas la impresión es que la efectividad va a aumentar aún más que se va a reducir mucho más la fracción de personas que ingresan a un hospital y que desarrollen enfermedad grave si son tratadas cuando muchos 72 horas después de la aparición de los síntomas y con el valor agregado de que cada hospital podría dedicarse a fabricar sus propios anticuerpos en caso necesario y con otro valor agregado más si llega a aparecer cualquier variante de SARS-CoV-2 que pudiera defenderse de estos anticuerpos super efectivos pues podemos fabricar los propios ya sabemos el caminito así que la nueva variante de SARS-CoV-2 podría ser enfrentada con facilidad no sólo esto en el caso de las vacunas las vacunas le enseñan al cuerpo a fabricar anticuerpos pero no le enseñan a fabricar exactamente qué tipo de anticuerpos lo que se ha visto es que en la mayoría de los casos la vacuna parece incitar la formación de muchos anticuerpos diferentes si una persona vacunada no produce grandes cantidades de un solo tipo de anticuerpos sino que produce muchos anticuerpos diferentes y muchos de esos anticuerpos son efectivos contra SARS-CoV-2 entonces si llega a aparecer un virus con alguna mutación una persona vacunada muy probablemente va a quedar protegida la evidencia hasta el momento eso es lo que sugiere porque si a lo mejor algunos anticuerpos que habrían funcionado contra la versión clásica de SARS-CoV-2 ahora ya no funcionan pero como el cuerpo fabrica un montón de anticuerpos diferentes o funciona uno o funciona el otro esta pandemia realmente está generando un cambio espectacular en la forma en la que se hace biología molecular en la forma en la que se hace genética en la forma en la que se hace la disciplina que estudiamos Ángeles y yo en un intervalo de tiempo muy breve perdón hemos aprendido a ver lo invisible y a fabricar lo imposible esta tecnología no no se va a quedar dormida cuando se acabe la pandemia es una tecnología que sabemos ahora que podemos aplicar contra una vastísima serie de problemas que nos plantea nuestra propia condición molecular cáncer obesidad caída de cabello envejecimiento el envejecimiento acelerado que experimentan los astronautas por el ambiente más radioactivo de lo normal que hay en el espacio 20 mil cosas aumentar la productividad del campo sin afectar el ecosistema producir alimentos sintéticos sin tener que sembrarlos o criar un animal para luego matarlo alimentos mucho más seguros limpios nutritivos que los que se pueden conseguir en el mundo natural la lista es verdaderamente enorme y crece día con día la tecnología que estamos desarrollando para defendernos contra COVID-19 la podríamos utilizar para hacer cosas verdaderamente maravillosas en el futuro siempre y cuando primero la sociedad siga invirtiendo una cantidad mínimamente razonable en ciencia algo que todavía no ocurre en la mayoría de los países del mundo ojalá y aprendamos la lección e invertir nada más meter el dinero es enviar a la gente a estudiar lo que quiera estudiar y crearles un ambiente mínimamente decente de trabajo cuando regresen y darle chance de desarrollar su trabajo y sobre todo punto número dos que ese conocimiento no quede en pocas manos sino que el conocimiento sea público para que todo mundo pueda aprovecharlo algo en lo que hemos insistido frecuentemente en este espacio el conocimiento es el bien más grande de la sociedad humana y de preferencia debe quedar en manos de la colectividad bueno entonces sígase animando está muy dura la situación el encierro está generando muchos muchos problemas entre otros económicos muy serios etcétera estamos conscientes de eso pero no estamos desarmados ya estamos ganando la batalla no pierda la disciplina mantenga distanciamiento social siga usando correctamente el cubrebocas por favor dale caso a las autoridades de salud espérese a ser vacunado y espere a que la vacuna surta efecto ya hemos comentado esto en otras ocasiones tenga calma vamos de gane gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique guion bajo gane facebook enrique gane sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enrique gane y en paypal el explicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enrique gane gracias gracias